La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el sábado y la creación y vamos al antiguo testamento segundo libro de la biblia éxodo justo en el capítulo 20 y los versículos 8 al 11 dicen estos versículos así acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para jehová tu dios no hagas en el obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto jehová bendijo el día de reposo y lo santificó qué implicaciones tiene este cuarto mandamiento de la santa ley de dios que manda guardar el sábado como día de reposo con el mensaje que aparece ahí en apocalipsis 14 qué relación hay bueno en primer lugar dios nos dio el sábado porque nuestro mundo necesita desesperadamente el reconfortante mensaje de la creación por eso cuando la hipótesis de la teoría de la evolución arrasaba con el mundo intelectual en el siglo 19 dios envió un mensaje de esperanza que se encuentra en apocalipsis 14 6 y 7 en segundo lugar el sábado está en el centro del conflicto que gira en torno a la dignidad de cristo para recibir adoración como nuestro creador por eso el mensaje de dios para los últimos días a toda la humanidad es adorar a cristo como el creador del cielo y de la tierra y por eso es que hay abundancia de textos bíblicos que nos piden que el único que tiene derecho a recibir esa adoración esa honra y esa gloria es el creador es dios génesis 2 1 al 3 deuteronomio 5 12 al 15 y apocalipsis que hablan repetidas veces que debe adorarse al creador en tercer lugar el sábado es un símbolo eterno de nuestro descanso en dios es más dice ese que el capítulo 20 y versículo 12 y también ese que el 20 20 que el sábado ha llegado a ser la señal especial de lealtad al creador es la señal del pueblo de dios y podemos también agregar ahí en cuarto lugar que el sábado es un símbolo de descanso no de obras de gracia no de legalismo de seguridad no de condenación de dependencia divina no de nosotros mismos cada sábado no regocijamos en su bondad y lo alabamos por la salvación que sólo podemos encontrar en cristo jesús y en último lugar o sea en quinto lugar el sábado es el eslabón eterno entre la perfección del edén en el pasado y la gloria del cielo nuevo y la tierra nueva en el futuro que dios pueda ayudarnos a comprender bien esta verdad y qué lecciones podemos aprender para nuestra vida dos lecciones la primera el sábado nos llama a regresar a nuestras raíces es un vínculo con nuestra familia de origen el sábado se ha guardado en forma continua desde el principio se guarda en el presente y se guardará en los cielos y tierra nueva segunda lección el sábado es una conexión ininterrumpida con nuestra creación a través del tiempo nos mantiene enfocados en la gloriosa verdad de que somos hijos de dios es decir nos insta a una relación íntima y cercana con él seamos fieles en guardar el santo sábado dios te bendiga soy hebrolero recuerda hoy es el día de tu salvación no 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 Gracias.